¡Bravo! Ok, continuamos, continuamos y vamos a invitar a los amigos de Salay, por favor, que se pongan en pista, los amigos de Salay Hatunbasis, por favor, ponerse, si es que están... A ver, los amigos de Salay Hatunbasis, ¿están presentes, sí o no? No están presentes, no hay música, la música, por favor, la música, ¿tienen música o no tienen música? Si no, pasamos al siguiente, al siguiente grupo, por favor. Salay Hatunbasis 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 ¡Qué grandito! 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 ¡Qué grandito!